¿Qué pasa con Javier Milei? En la derecha internacional donde iba a estar Bolsonaro. Ahí pasaron varias cosas. Por un lado un respaldo muy fuerte de Milei a Bolsonaro diciendo que era un perseguido político. Es algo polémico, ¿no? Porque se está metiendo ahí en lo que está haciendo la justicia, investigando la posible participación de Bolsonaro en el ataque a las instituciones del Estado. Un intento para impedir que Lula asuma el gobierno cuando fue derrotado en la última elección. Se cuidó de toda manera de no hacer mención a Lula porque ya le habían hecho trascender que si había algún tipo de agravio al actual presidente de Brasil, la reacción de Itamaraty de la Cancillería Brasileira iba a ser durísima. Incluso se evaluaba retirar al embajador en Brasil, lo que hubiera sido gravísimo para la Argentina. Porque, a ver, si hay dos países muy importantes para la Argentina son Brasil y España. Brasil porque es nuestro socio comercial, España porque es la puerta de entrada de Argentina a Europa. Ya no tenemos embajadora de España en la Argentina, podía pasar que no tuviéramos embajador de Brasil en la Argentina, hubiera sido un verdadero desastre. Pero más allá de esto, a mí me impactó muchísimo una escena que se viralizó en las últimas horas y que tiene que ver con una suerte de premio, le encantan los premios a Milley evidentemente, que Jair Bolsonaro le dio a Milley. En forma de una medalla, en la escena que se ha hecho viral, aparece Bolsonaro, su hijo... Muy politizado. Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo. Eduardo Bolsonaro, está Karina Milley al lado del presidente, y la medalla que le entregan, es una medalla que le explican, es de las tres I. Quiero que lo escuchen, en todo caso, después hacemos una síntesis con la traducción. ¿Por qué es triple I? Porque es imhorrible, se fue cutichado y está vivo. No hay la posibilidad de... No hay la posibilidad de... Brochable. Perdón, las notas. No, sí, sí. Imbruchable es que nunca brocha con las mujeres, siempre que se va a la cama... No, perfecto, 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 la vida misma. Imbruchable es que no hay la posibilidad de ser... Un otro hombre te va a comer, porque en Brasil te habla comer. Heterosexual, salud, muy buena, imorrhible, imbruchable. A ver, se los explico, las tres I. Imorrhible, que no puede morir, por el cuchillazo se lo explica incluso, y no puede morir. Imbruchable es que, lo voy a decir en forma media brutal, perdónenme, es que se le para siempre, y incomible que nadie lo puede abusar o lo puede violar. Es tan desagradable la escena, pero tan desagradable. Las risas, el intento de justificación de Karina Milei, estamos hablando de un ex presidente de la nación, de un país súper importante como es Brasil, del presidente de la Argentina. A mí me da vergüenza ajena. Y les quiero confesar algo, no me pasó nunca con ningún presidente desde el retorno a la democracia, porque me podía enojar con algunos, no coincidir, pensar que estaban haciendo las cosas mal, cuestionarlo, analizarlo, tener diferencias. Nunca me pasó tener vergüenza de un presidente. La escena de ayer da vergüenza, porque está cargada de homofobia, sexismo, brutalidad. Cuando vos pensás que una persona que puede participar de esa escena es el presidente de tu país, y bueno, te empezás a hacer un montón de preguntas. Y entre las preguntas que me hago, porque siempre trato de darle dimensión a una noticia, es, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Para que un personaje de estas características sea el presidente de los argentinos, y nos represente de esta manera, y nos provoque, por lo menos lo que a mí me provoca, que es vergüenza ajena. Yo no recuerdo si era Lisandro de la Torre, perdón si lo estoy citando mal, que decía, se puede liderar una nación incluso en medio de la sangre, se refería a Chargill, pero no en medio del barro. Es muy difícil liderar un país en medio de la mugre. Reinaldo 7KC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!